Hola chicas, bienvenidos a mi canal, hoy les traigo un look bastante colorido, me encanta es un look en azules, verdes, que a mi me recuerda mucho a la playa, realmente esa fue una de mis inspiraciones el mar, me gusta bastante la combinación de azules con verdes y también tiene un toque de dorado y bueno ya lo van a ver ustedes en el look, utilice muchos colores, pero bastantes, pero es que yo casi siempre hago lo mismo, mezclo muchos colores para no tardarme tanto difuminando entonces ya sabes, como tienes colores muy parecidos, nada más pasas como quien dice un brochazo y ya estás lista, es más rápido, más práctico, aunque no se ve así y espero que les guste, es un look que también puede servir para esta temporada primavera-verano como ustedes saben aquí no existe primavera-verano, aquí es dos simples estaciones, sol con lluvia y lluvia sin sol, o sea, ya creo que lo he dicho antes, pero espero que a ustedes les guste y si ustedes tienen verano y todas las estaciones en su país, disfrútenla, porque aquí yo no sé que es eso, realmente nunca he estado en esas estaciones y me parece súper interesante y bueno, si les gustó, un dedito arriba, suscríbanse, creo que es acá, si no lo han hecho y comenten aquí abajo si les gustó el look, si tienen una petición, sugerencias, todo, todo, todo lo que quieran, así que ustedes saben que yo les respondo todos los mensajes y les mando un beso gigante, nos vemos en el próximo video, chao vamos a empezar aplicando esta prebase de costal en todo nuestro párpado móvil ya que voy a aplicar ahora un delineador como base y no quiero que eso se corte con el tiempo también agarramos otro poquitico y lo colocamos debajo de nuestros pestaños vamos a tomar este delineador de NYX, que es el Cephan Green y con un jesquero vamos a secarle un poquito el fuego y vamos a probar en la mano para que no esté muy caliente cuando ya esté bien, lo colocamos en nuestro párpado móvil este truquito nos ayuda para que ese lápiz que es seco se vuelva un poco más cremoso ya que se derrita la cera y es más fácil de aplicar, sin lastimarnos tanto al párpado con mi dedito anular vamos a difuminar ese lápiz hacia arriba luego voy a agarrar un poquito de polvo translúcido lo voy a colocar en mi tapita y con una brochita, este es como de corrector lo voy a colocar debajo de mi ojera porque las sombras que estamos utilizando, que vamos a utilizar ahorita son un poco polvosas, entonces tampoco queremos que nos caiga abajo en nuestra ojera y nos dañe lo que es la base del maquillaje vamos a aplicar este tono verde de aquí en todo nuestro párpado móvil aplicamos a toquecitos para que se selle bien el lápiz y se adhiera bien en la sombra a nuestro párpado con nuestra misma brochita vamos a tomar ahora este azul de aquí un poquitico, sacudimos el exceso y lo vamos a colocar en donde colocamos nuestra sombra verde esto se va a unir y va a dar un tono turquesa bastante diferente con nuestra sombra, con esta sombra verdosa vamos a tomar un lápiz en boli y lo que vamos a hacer es difuminar un poquito el corte pero sin subir el color, nada más damos circulitos y mantenemos el color ahí bien concentrado luego vamos a tomar este verde de acá que es medio amarilloso y lo vamos a seguir colocando en nuestra cuenca para crear un color de transición por el color oscuro que voy a colocar ahora y da ese toque verdoso, más que verdoso un poco amarillento que es como diferente y ahora con un pincel en punta vamos a tomar este verde bosque concentrándolo bien en nuestra cuenca también y difuminamos con la otra brocha vamos a tomar este tono de acá que es como un vainillita y lo vamos a colocar en el hueso de la ceja así iluminamos esta zona y también limpiamos un poquito y seguimos difuminando el color también vamos a tomar este amarillito medio dorado con la misma brocha sacudimos el exceso y lo aplicamos al final del look para darle un destellito bien interesante ok, ahora voy a delinear con este delineador de Avon es en el tono azul es un azul oscuro, bastante, bastante oscuro creo que aquí no se percibe muy bien y bueno, voy a hacer lo mismo que tengo acá que es una línea bastante pegada con un rabito no hacia las cejas, sino hacia las 100 para que dé un tono, para que dé un aspecto, mejor dicho más alargado, no tanto de gato gracias Luego que ya delineé vamos a delinear la parte inferior con este lápiz de Evel El tono Blue Marine Pegadito, pegadito a la raíz de las pestañas inferiores hasta la mitad del ojo También delineamos nuestra línea del agua, tanto superior e inferior, pero nada más hasta ese pedacito donde aplicamos el color azul marino Ahora voy a tomar este tono de aquí, que es un azul rey Y lo voy a pasar por donde delineé nuestro delineador aquí abajo La línea de las pestañas Limpio un poquito nuestro pincel Y aplico este turquesa de acá Nada más en el pedacito donde no colocamos el... La sombra turquesa Azul oscuro, perdón Para iluminar vamos a aplicar una sombra doradita Y lo aplicamos en el lagrimal Ahora vamos a tomar cualquier delineador y vamos a utilizarlo para aplicar nuestro delineador en gel Este es Starry Y es el tono... Bueno, no tiene tono, pero como pueden ver es como un verde agua Vamos a tomar un poquito con nuestro lápiz Y lo vamos a pasar en el pedacito donde no está el delineador azul en nuestra línea del agua Ahora podemos retirar todo este polvo que utilizamos para proteger nuestro maquillaje con una brocha en abanico Y no nos ha pasado nada y el maquillaje está totalmente limpio Ahora pasamos a nuestra máscara de pestañas Yo voy a utilizar la Super Shop de Avon en el tono negro Y aplicamos mucha, mucha máscara de pestañas en nuestras pestañas superiores e inferiores Y en los labios voy a aplicar este tono rosita de acá Que tiene como unos estrellitos dorados y lo voy a aplicar en mis labios Bueno, y en el rostro apliqué un rubor bastante rosadito con unos estrellitos dorados Todo esto tiene estrellitos dorados y me bronceé un poco, muy muy leve el rostro Iluminó un poquito esta parte de acá del pómulo, el tabique nasal, un poquito aquí en el arco de cupida Esta parte de aquí la quiero obviar un poco porque siempre es lo mismo O sea, siempre me aplico el rubor igual y todo eso Pero si a ustedes no les gusta y quieren que haga igualito los pasos tal cual como son Me lo dejan aquí abajo en un comentario ¡Suscríbete al canal!